Hola a todos, la cuestión que planteaba Claudio con respecto... Primero, bueno, la estructuración de mis intervenciones seguramente son un desastre, gracias. Con lo cual... Bueno, empiezo en concreto. Con respecto, estoy muy contenta y nos felicito por haber pasado por Rador, por haber... creo que es un cambio importante que hace a nosotros y a nuestra forma de trabajar. No estoy de acuerdo con suspender una asamblea que se haya aprobado en un plenario porque un guardador no está terminado, porque también podríamos reunirnos y hay compañeros que por distintas razones no reciben las comunicaciones y han venido y, bueno, tengo que decirlo. Lo siento. Con respecto a la carta, dos cuestiones. Bueno, en primer lugar, la frase de la vaca atada, yo la omitiría. Creo que no cambia nada su exclusión. Y en segundo lugar, con respecto a lo que recién Eduardo comentaba, de tratar de abrir caminos para que más compañeros se unan a la lucha, también revisaría el párrafo en donde se lo caracteriza al candidato como un vendedor. No sé qué por qué. Usar la ironía, me parece que en ese caso es agresivo y esa no es una estrategia para quien está en un lugar susceptible de... Compañeros, por favor. Compañera, está usando la palabra. Por favor, está hablando. Dejenla terminar a hablar. Seguimos. Bueno, en principio esas dos cosas y luego también habrá otro momento, también coincido y estoy contenta con la posibilidad de pensar en una segunda carta luego de las elecciones, en donde podamos, quién sabe, preparar de manera mejor las intervenciones de cada grupo, porque acá nadie está solo, por suerte. Y... Y... Bueno, en principio eso. Gracias.